Muy bien, este es nuestro tema número 4 de padres espirituales, comunidad apostólica. Es el tema número 4, la comunidad apostólica. Podríamos definir la iglesia desde varios aspectos, tener varias definiciones de qué es la iglesia. Pero la definición que vamos a hacer en esta noche es que la iglesia es una comunidad apostólica. Vamos a explicar esta parte y vamos a ver cómo siendo una comunidad apostólica nos centramos en el propósito del por cual Jesús creó la iglesia. ¿Por qué estamos aquí y por qué seguimos aquí? ¿Ok? Entonces es importante conocer esto de la comunidad apostólica. ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad apostólica de Dios. ¿Qué significa comunidad? Grupo de personas llamadas apartadas por Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Entonces hablamos de un grupo, de una comunidad y lo que tienen en común la palabra comunidad es una unidad común. Es algo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es que nosotros fuimos apartados, fuimos escogidos y fuimos señalados en Jesucristo. Tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y eso nos da un punto común y nos hace una comunidad. Así que la iglesia es una comunidad ya que todos hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y cuando hablamos de apostólica estamos hablando de que fuimos enviados. Apóstolos de enviados dice enviados a ser agentes de cambio para transformar la comunidad, ciudad, nación y el mundo. Así que la iglesia como apostólica es una comunidad de cambio. Así que nosotros estamos impusiendo una comunidad, pero no una comunidad que solamente está dentro del templo, que es importante, sino que también fuera del templo está haciendo su labor. Dentro del templo está recibiendo, fuera del templo está dando. Y eso lo hace crecer, lo hace desarrollarse como iglesia, una comunidad apostólica somos entonces. Sigamos acá entonces con este precioso tema de la comunidad apostólica. Hechos 2.42 al 47 nos muestra algunas características de la comunidad apostólica al principio de la iglesia. Cómo la iglesia desde el principio fue una comunidad apostólica. Por ejemplo, el versículo 42 dice, habla del discipulado relacional. Entonces ellos manejaron este tema del discipulado relacional que lo hemos venido tocando, escribiendo. Y quiero poner un poquito por acá. Un segundo. Hechos 2.42. Un segundo. Buscamos. Buscamos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí ve? Entonces participaban. Estaban juntos participando. Mire, el estado de ser iglesia es participativo. Hay personas que uno le pregunta a usted, ¿se congrega? Que dice, sí, yo voy al culto o veo el culto simplemente por internet. Pero la pregunta más clara es, ¿como comunidad usted es participativo en la iglesia? Es decir, usted tiene voz, tiene voto. Usted tiene privilegios, pero también es responsable. ¿Cierto? Porque a veces creemos que la iglesia solo voy y exijo que la iglesia me dé cosas, pero yo no doy nada. Eso no es ser comunidad. Eso es ser abusivo. Cuando usted llega a un lugar y usted exige es porque usted da. Y es la mente actual que el diablo ha venido tocando a la sociedad. La sociedad que pide derechos, pero la sociedad que no tiene deberes. Entonces no quiere tener ninguna obligación con el estado y le pide al estado los derechos. Así está sucediendo en la iglesia. La gente pide promesas sin cumplir lo que Dios exige para estas promesas. Y le pide a la iglesia que sea un agente de ayuda, pero no está comprometida con la misma iglesia. Así que ser comunidad, ser discípulo relacional significa que yo me relaciono. Donde están mis situaciones, mis problemas, pero también están los problemas de otros. Que yo puedo entrar a colaborar, ayudar. Porque la iglesia somos todos. A veces decimos, la iglesia debería ayudarme. Pero recuerda que la iglesia somos todos. Usted también debería ayudar a otras personas en otros asuntos. Comían, compartían juntos. Dice el versículo 2 que también estaban allí comiendo. Partían el pan. Entonces eso es bien importante. El asunto de comer es un asunto de condonía. De compartir, de pasar tiempo, de hablar, de charlar, de conocernos un poco más. De pasar momentos agradables. Entonces es una comunidad apostólica que tiene relaciones, que comen juntos. Pero también es una comunidad apostólica que oran juntos. ¿Cierto? Tienen una oración comunitaria. Sabemos por Mateo capítulo 6. Donde nos habla el Padre Nuestro la necesidad de orar en privado, encerrados en nuestro cuarto. Pero también sabemos por el pasaje acá de Hechos. La necesidad de tener una oración comunitaria. Como la que acabamos de hacer al iniciar este tiempo. Hicimos una oración comunitaria. Es bueno orar juntos. Es bueno orar unos por los otros. Es bueno que alguien ore por mis peticiones. Pero también es bueno que yo ore por las peticiones de alguien. Eso es la oración comunitaria. ¿Ok? Y eso tiene fuerza. Porque donde dos o tres unidos en mi nombre. Ahí estoy yo. Sobre naturalidad. Lo vemos en el versículo 42. 43. Hechos 2. 43 dice. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces vemos como había sobrenaturalidad en la iglesia apostólica. Dios hacía cosas sobrenaturales. Y la sobrenaturalidad debe ser algo que hace parte de la iglesia. Por eso ahorita oramos por los enfermos. Porque hace parte de la sobrenaturalidad. Nosotros vivimos en un mundo físico. Pero también al convertirnos a nacer de nuevo. Tenemos un acceso al mundo espiritual. Al tener un acceso al mundo espiritual. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios puede hacer un milagro por ti. Cuando tú haces parte de la comunidad apostólica. De Dios. Cuando tú decides seguir al Señor. Dios puede hacer un milagro por ti. Si tú clamas. Si tú le pides al Señor. También tenían asistencia social. Es diferente la asistencia al asistencialismo. La asistencia nos significa que hay una ayuda que es temporal. En un momento. En un momento de crisis. Pero también es una ayuda que nos puede ayudar a conseguir algo más. No a depender de las personas. Sino puede ser una ayuda para que yo estudie. Para que yo monte un negocio. Puede ser una ayuda para ayudarme a buscar un trabajo. Por ejemplo. ¿Verdad? Estos días casualmente llegué a un lugar. Y necesitaban a alguien para trabajar. Y le dije a otra persona. Mire. Allá hay un trabajo. Y fue. Y encontró el trabajo. Eso es parte de ayuda social. No solo en la iglesia había asistencialismo. Es decir. No era que la gente iba. Y la iglesia mantenía todo el tiempo a las personas. No. Había. Se daba. Y se daba en gran manera. Pero ellos también emprendían. Y daban para otros. ¿Ok? Entonces había ayuda social. Había una preocupación genuina por el prójimo. Pero sin abuso de los demás. Templo y células. Eso es bien importante. Dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Allí mete el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con la alegría y sencilla de corazón. Entonces ellos tenían. En el templo hacían el culto. Y en las casas hacían lo que conocemos hoy como células. Se reunían y compartían del Señor de una manera más informal. Dentro de las células. Y así que las células. Aquí valga la 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 el texto. Para decir que las células son bíblicas. Que y que la iglesia todos tenían células. Participaban dentro de un grupo pequeño. Así que es bíblico. Alguien me dijo un día que no le gustaba esta esta parte. Pero el asunto es si es bíblico o no. Cierto. Esto es bíblico o no es bíblico. Ok. Entonces hay cosas que debemos aceptar porque son de la Biblia. Y cuando las aceptamos Dios nos bendice y nos pone amor. Por aquellas cosas. Hay cosas que yo como pastor no me gusta. Pero cuando las he aceptado y las empiezo a hacer. Les empiezo a coger amor. Así que es importante esto en el nombre de Cristo Jesús. Participar no solo en el templo sino en las células. Participar no solo en las células sino también en el templo. Pero hay que tener este equilibrio dentro de estas dos cosas. Y por último salvación. Y este versículo lo quiero leer que es el versículo 47. Dice alabando a Dios y teniendo gracias con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow. Cuando estamos nosotros cumpliendo con nuestra función apostólica. Cuando somos una iglesia apostólica. Que hace un discipulado relacionado. Que tiene, que comparten, que oran juntos. Que empieza a moverse la sobrenaturalidad. Que hay asistencias. O sea, nos preocupamos por las necesidades de otros. Que estamos en el templo pero que también estamos en las casas compartiendo el evangelio. Que hay salvación. Dios empieza amados a agregar y hacer que la iglesia crezca integralmente. En número pero en número de salvos. No solo personas que asisten, sino personas que asisten y son salvos. Wow. Esto es bien importante. Ok. Entonces, es bueno tener claro este concepto. Beneficios de la comunidad apostólica. Vamos a seguir viendo estos beneficios. Creencia común. Fe en Jesucristo. Esto es un gran beneficio. Tenemos una fe bien cimentada. Tenemos una fe que es común. Que podemos evaluar. Wow. ¿Será que yo he estado errado en algo? Y podemos evaluar en qué cosas podíamos estar mal. Pero sobre todo en qué cosas estamos común. Otra de las grandes beneficios es unidos. No individual. ¿Cierto? Estamos ahí juntos. Grupos. No solo edificios. Cuando la iglesia empieza a caminar como un ente apostólico. Como una comunidad apostólica. No solo está pensando en el edificio como el fin de la iglesia. El edificio sería un medio para cumplir el propósito. Porque recordemos, el templo está para la iglesia. No la iglesia para el templo. Ok. Y cuando tenemos una unidad. El templo se vuelve un lugar de entrenamiento. Se vuelve una clínica. Se vuelve una fuerza militar. Una clínica donde se entrenan soldados que van a salir a la guerra. Una clínica donde se sanan los soldados que estuvieron en la guerra. Tremendo. Pero también se convierte en una escuela. En una universidad que disipula. Y educa al creyente para que crezca. Así que hay muchas características dentro de un templo. Otra de los beneficios es agentes de cambio y propósito común. La iglesia empieza a convertirse en un agente de cambio para una comunidad. Para una sociedad. O sea, si se pone un bar en una cuadra. Usted verá que ese bar va a dañar esa cuadra. Va a haber mucho ruido. La gente, los niños, van entrando a la adolescencia. Se van convirtiendo en alcohólicos. Van tomando ciertos vicios. Pero cuando la iglesia es la que está en esa zona. En ese lugar. Es una iglesia que transforma. Que cambia, amados hermanos. ¿Por qué las fuerzas al margen de la ley atacan a la iglesia? Porque la iglesia cuando llega a una zona de conflicto. Es un punto de que la gente deje lo que esas mafias quieren. Esto es tremendo, amados hermanos. Y hay que hablarlo. La iglesia es un agente de cambio para el reino de los cielos. Donde gente que está metido en cosas terribles. Se arrepienta y deja esas cosas. Empieza a vivir y hacer un bien para la sociedad. Vamos a hablar ahora de la expresión como punto B. De la comunidad apostólica. Esta expresión de la comunidad apostólica. La primera expresión es la función sacerdotal. La iglesia como comunidad apostólica. Tiene una función sacerdotal. ¿De qué se trata esta función sacerdotal? Primera carta de Pedro 2.9. Nos dice que nos hizo real sacerdocio. O sea, nosotros somos sacerdocios reales. En Cristo Jesús, sacerdotes reales. ¿Y cuál es la función sacerdotal? Hay personas que se están perdiendo y necesitan conocer a Dios. Pero para conocer a Dios necesita que alguien de alguna manera ayude en este asunto. Entonces allí aparece una función sacerdotal. ¿Qué hacía el sacerdote? Iba a Dios a favor del que se estaba perdiendo. A favor del pueblo. Oraba a Dios a favor de esta persona. Señor, tócalo, arrepiente lo que te conozca. Que le sea revelada la verdad. Que tú te reveles a él en el nombre de Jesús. Pero también va a la persona a favor de Dios. Habla con esa persona. Lo invita a arrepentirse. Le cuenta la verdad de Dios. Y le da un espacio genuino para que esa persona pueda decidir, seguir o no al Señor. Eso es la función sacerdotal. Así que la comunidad apostólica de Jesucristo tiene la necesidad de tener esta función. Y viene una pregunta. ¿Cumple usted con esta función? ¿O solamente es una persona que va al templo y ya? ¿O está usted cumpliendo con su función sacerdotal? ¿Con sus hijos? ¿Con su cónyuge? ¿Con sus padres? ¿Con sus hermanos? ¿Con sus tíos? ¿Con su familia? ¿Con sus amigos? ¿Con sus compañeros de trabajo? ¿Con sus conocidos? ¿Está cumpliendo usted la función sacerdotal? ¿Tiene usted un libro vida donde ora por ellos? ¿Intercede por ellos? ¿Tiene un listado de personas allí donde usted ora por estas personas para que conozcan a Jesucristo? ¿Tiene espacios para compartirle intencionalmente a estas personas? ¿De eso se trata la función sacerdotal? Y es algo que usted debe vencer su temor, vencer esa falta de programarse y sentir amor y dolor por estas personas y la obligación porque el Señor no lo pide y no solo no lo pide, es un mandato de compartir el Evangelio. Así que tenemos una función sacerdotal como iglesia. La segunda función es la función profética. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto de ser testigos tiene que ver con esa función profética. Y necesita la fuerza del Espíritu Santo. Testificar, decir. ¿Qué tiene que ver entonces la función profética? ¿Qué hace un profeta? El profeta es que coge y llama al pueblo a alinearse a la voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces el profeta proclama la palabra. Las personas que no conocen a Dios tienen un tipo de pensamiento. Al escuchar la palabra, la palabra habrá que dar un impacto espiritual y la palabra hará que la persona deba tomar una decisión. Y muchas personas van a ser cambiadas por la función sacerdotal cuando hablamos la palabra. Así como en ese momento estoy hablando la palabra y la palabra está creando un efecto en tu vida transformador. Así tú debes hablar la palabra a otros para que la palabra Dios te use y hagas un efecto transformador también en otros. Así que tenemos función apostólica ganando a las personas, pero también función profética enseñándole la palabra para ser un factor de cambio, de transformación. También tenemos una función de gobierno. Dice Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y le digo fructificar, multiplicado, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Esta palabra señorear nos habla de gobierno. ¿Cierto? Y aquí hay un ejemplo, traer el orden de Dios, como el ejemplo es el de José en Egipto. Entonces nosotros estamos en un territorio, en un lugar donde debemos orar para que el orden de Dios se establezca. Si hay problemas de seguridad, si hay problemas económicos, nosotros como iglesia debemos orar para que en nuestra zona venga el orden de Dios. Señor, trae gobernantes que te teman. Señor, trae una economía conforme a tu propósito, Padre. Debemos orar por el orden de Dios en nuestro sector. Debemos orar por el orden de Dios en las familias, en las personas. Cuando usted tiene un grupo pequeño, una célula, usted debe orar que las personas que están allí reciban el orden de Dios. Empiecen a cuadrar todo con la voluntad de Dios. Su casa, sus decisiones. Esa es una función de gobierno. Ahora vamos a ver la comisión de la comunidad apostólica. ¿Cuál es la comisión? ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestra función? Y la función es ganar discípulos. No es solo ganar simpatizantes. No es solo llevar a alguien al templo. Es ganar discípulos. Mateo dice, 28-19, por tanto, ir y hacer discípulos. Nos llama de ir. Nótese que el texto no dice, por tanto, hágalos venir, sino ir. Hay que ir por ellos. Pero no solo ir por ellos. Hay que procesarlos. Hay que hacer los discípulos. Eso significa proceso. No es una sola invitación. Es un proceso de vida. Oro por ellos. ¿Cierto? Recuerde, orar, ganar y nutrir. Oro por las personas. Gano las personas, pero sigo nutriéndolas para que se conviertan en discípulos. Esa es nuestra misión. Orar, ganar y nutrir. Sí, entonces debemos predicar el evangelio a estas personas. Cuando predicamos, dice primero a los Corintios 1.21, voy a leer solo lo que está en negrilla. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que Dios va a salvar a muchos. Que tú dices, ¿será que este se puede salvar? ¿Será que este seguirá a Cristo? Óigame, predique el evangelio, que el evangelio tiene poder. Poder, porque la locura de la predicación puede cambiar a alguien. Estamos llamados a ser discípulos. A ser, por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñar las Escrituras, acompañando y modelando a las personas. A ser discípulos. Formar el carácter de Cristo en las personas. Motivar a servir a Cristo con sus dones y ministerio. Y vivir en comunidad con el cuerpo de Cristo, con otros creyentes. Así que estamos llamados a disipular. Así como una persona es llamada a tener un hijo, casarse, tener un hijo y educarlo. Nosotros como iglesia somos llamados a ser padres espirituales y disipular en el temor del Señor. En la palabra de Dios, personas, amados hermanos. Amados hermanos. Muy bien. Somos una iglesia mundial. Facilitando comunidad en la iglesia celular. Como la iglesia es mundial, imagínese que usted perteneciera a una iglesia mundial. Donde hay un solo pastor, un solo líder. Lo más posible es que usted no lo conocería. Nunca tendría una cita con ese pastor. Pero esta iglesia mundial está distribuida en iglesias locales. Y a su vez tiene una organización para que cada persona pueda ser atendida. Si se mete en los procesos. Si no está en los procesos, difícilmente va a ser atendida. Mira, entonces está la iglesia mundial. Pero la iglesia mundial está distribuida en iglesias locales. Una iglesia local a su vez está basada en células. O está distribuida en células. Es decir, una iglesia como la de nosotros, Río de Vida Cali. Debe tener células en varios lugares. Y ahí está el desafío con usted. Usted es una persona llamada a ocupar un espacio en su barrio. Una célula. Un punto de trinchera que Dios quiere poner para salvar al perdido. ¿Sí? Organizada y funciona en pequeños grupos. Toda una iglesia que está organizada sujeta a unos principios. Y funciona en un solo grupo, pero está distribuida. Los pequeños grupos son la iglesia esparcida por la ciudad, por el departamento, por el mundo. Las células es la vida de la iglesia. Ganando, disipulando y enviando a otros. Vamos a ver este tema de templo-células. Está el templo. Es como el sitio de reunión. Pero están las células alrededor. Esparcidas por la ciudad. ¿Sí? Celebraciones y trincheras. Esa es la diferencia. En el templo tenemos celebraciones, pero en las células son como trincheras que invaden el campo del enemigo. Entrenamiento en el templo, pero en las células es la batalla ganando a otros. En el templo yo recibo. En las células yo doy. Sirvo a Cristo. ¿Por qué ser una iglesia basada en células? Porque alguien dice, pero ¿para qué una iglesia en células? Dejemos una iglesia solo en templo. No, porque bíblicamente es una iglesia de célula y de templo. Vamos a ver el por qué y los resultados. Primero, enviar a laicos al ministerio. Ubica de acuerdo a los dones. En una célula las personas van descubriendo su don y van sirviendo con su don. Le da una plataforma ministerial natural. La persona que se desarrolla en una célula no va a crecer simplemente por influencia, sino que va a crecer por lo que hace, por trabajo. Si le da sentido de pertenencia, se adquiere y crece. Y a medida que se desarrolla el camino ministerial, él podrá ir según la voluntad de Dios donde Dios lo quiera llevar. Por ejemplo, alguien tiene un llamado pastoral y está en una célula. Puede empezar a pastorear a uno. Y realmente comprobar si es pastor. Creyente, una verdadera comunidad. Cuando estamos en una célula, tendremos a los creyentes en una verdadera comunidad. Construye relaciones personales y proyecta ánimo y responsabilidad. Aquí, entonces, si tenemos una iglesia grande y no es célula, y no tiene células, pues difícilmente se creerán relaciones personales en toda la iglesia. El servicio y la vivencia en las células forma el carácter de Cristo y un ministerio competente. El hecho de estar en un grupo pequeño de que me conozcan me va exigiendo formación. Realiza el cuidado pastoral. Una célula hace que el cuidado pastoral se extienda. El líder y los miembros se preocupan los unos por los otros. Esto es importante. Así sea una iglesia grande, habrá quien se preocupe por ti, si tú perteneces a una célula. Se puede manejar un número pequeño aún en una iglesia muy grande. Estamos hablando que en una célula hay aproximadamente 10, 12 personas, 15 personas, pero hay un líder con un equipo de trabajo que puede atenderle. Facilita la comunicación de la visión. La visión es comunicada y apropiada para cada uno de los niveles. Las personas entienden mejor para dónde vamos en grupos pequeños, porque se le va a explicar personificadamente. Y expansión continua de la base de liderazgo. Identifica fácilmente nuevos líderes. Desarrolla los y los envía en el proceso. Permite crecimiento ilimitado. Entonces, aquí hay un crecimiento personal, porque crece usted ministerialmente, pero también hay un crecimiento grupal, porque la iglesia crece también grupalmente. Esto es bien importante. Entonces, una célula tiene... Que la voy a explicar acá un momento. Una célula tiene... Ahí está el centro de la C de célula. La PE es PE. Que significa padres espirituales. Todos deberían de ser padres espirituales, a excepción de los hijos espirituales. El líder de célula, el ESED, es un padre espiritual. El líder asociado, el EA, también es un padre espiritual. Y por último, tenemos los hijos espirituales que nos hemos ganado para Cristo. Así que, son tres personas en la base. El líder de célula, seguido por el líder asociado, y el siguiente, el padre espiritual. ¿Pueden haber más? Sí. Pueden haber un cuarto padre espiritual, un quinto padre espiritual, y así sucesivamente. Pero la idea es que todo el grupo esté trabajando como padre espiritual, ganando a una nueva persona, a un nuevo creyente, para Cristo, amados hermanos. Así funciona una célula. Así que, usted puede tener una célula con su cónyuge y con un hijo, por ejemplo. O con dos hijos. Usted podría tener una célula en la casa. ¿Cierto? Ganar a otras personas. Es que mi hijo solo tiene ocho años, porque que invite al amigo. ¿Cierto? Al amigo. Es más fácil que él se traiga al amigo, y ese amigo puede traer a la mamá. ¿Ok? Así que no nos limitemos por las edades, amados hermanos. ¿Cómo funcionan entonces los niveles de una iglesia celular? O dentro de nuestra iglesia, que es celular. Ahí estaban, luego estamos los pastores y el grupo principal de apoyo, el equipo ministerial. Luego vendrían los pastores de distrito. ¿Cierto? Y que seguían siendo padres espirituales. Un pastor de distrito manejaría de dos a cinco líderes de sección. Un líder de sección maneja más o menos de dos a cinco también líderes de célula. Y un líder de célula, pues tiene un líder asociado, tiene un padre espiritual y cada uno tendrá dos hijos espirituales. Lo que eso haría es una célula completa. Así que una iglesia celular está ordenada. Le voy a mostrar acá. Para que funcione normalmente. Se lo voy a retroceder, que usted no lo vio. El grupo pastoral y equipo ministerial. Allí estarían los pastores de distrito. Debajo de un pastor de distrito, de dos a cinco líderes de sección. Debajo de un líder de sección, un líder de dos a cinco líderes de célula. Y los líderes de célula estarían manejando un líder asociado, un padre espiritual y cada uno tendría dos hijos espirituales. Lo que equivale a una célula completa. Espero que le quede clara esta parte. Así que usted podría crecer naturalmente. Desde ser un hijo espiritual, pasar a ser un padre espiritual, pasar a ser un líder asociado, un líder de célula. Pasar a ser un líder de sección, pasar a ser un pastor de distrito. Si usted sigue todos los procesos. ¿Y cómo lo haría? De manera natural, por su propio esfuerzo. Esta es la visión de nuestra iglesia. Extender el reino de Dios para transformar las generaciones. ¿Cómo lo extendemos? Por medio de células. ¿Con quién lo extendemos? Empezando por nuestra familia, nuestras generaciones. Misión. ¿Cómo lo hacemos? Con Jesucristo, orar, ganar y nutrir. Recuerden, oramos dos semanas, uno que Dios nos muestra quién nos vamos a ganar y dos orando para que Dios los salve. Ganamos yendo a la persona, asociándonos con ellos y evangelizando. Y nutrimos, metiéndola en los procesos de crecimiento, en la célula, en los discipulados y compartiendo con ellos. La meta es dos discípulos mínimo en un año. Nuestros valores. Escudíamos las escrituras. Adoramos el espíritu. Servimos para salvar. Disipulamos equipando. Reportamos con integridad lo que hacemos. Pasión por la plantación de obras. Amados hermanos, y nuestro ADN sería, iglesia bíblica que honra las escrituras y adora en espíritu. Nuestro equilibrio está entre las escrituras y el espíritu para ser una iglesia bíblica. ¿Qué tareas tiene usted pendiente que pusimos desde la primera clase? Hacer el libro vida. Usted tiene que hacer una lista de sus oicos. La lista de familia, de familias, de amigos y demás. La puede hacer en una libreta, en un cuaderno. O la puede hacer vital en un grupo de difusión, en su WhatsApp o en sus contactos para que esté orando por estas personas. Ese es de nuestro desafío, amados hermanos. Gloria a Dios por este tiempo. Espero que haya sido bendición. Vamos a continuar en un momento.